¡Vamos, Daddy! ¡Daddy! ¡Vamos, vamos! ¡Daddy, ánímale! ¡Venga, ahí está! Y dice... ¡Mamá! ¡Si llame! ¡Fuerte! Digo, ¿por qué no me la ves? Y dice... ¡Porque llame! ¡Ahí van, ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! Cuando se nota frío... ¡Se pone en medio! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien! ¡Venga! ¡Saca de ellos! ¡Venga, saca de ellos! ¡Vamos a que cada uno a uno! ¡Venga, a la patadilla! ¡Ahí, ya está ahí! ¡Vad! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Talquí te estás fijando la media! ¡Ahí! ¡Venga, ahí están! ¡Píllala, ahí están! ¡Bien! 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 ¡Bien!